bueno amigos ya estamos en el siguiente aquí ya ya los centraron bien lo que es el lazo porque anteriormente no estaba bien centrado verdad ahí están trabajando cuidado a ver si se fue cuidado cuidado ahí chicos cuidado ahí ahí a nosotros ya no tocamos nada ahí en medio de la tira se va a ir la páscara yo solo así lo paso allá en mi casa ahí le das tira ahí dice Teo se va de un solo pero solo sostenemos de este lado cuidado ahí porque si no va a revirar eso les va a lastimar cuidado ahí se va ahí se va cuidado ahí están bajando se fue no pues amigo vea lo que pasó se fue ay cuidado se fue pero cayó centrado será que se quebró no no se quebró ni el agua sostiene que había amarrado tembló mi pernita de verdad de verdad ahora tembló chicos quítate entonces así que pero bueno ahora lo que queda es ir a acomodarlo abajo ojalá y no se haya rajado eso no se rajó si tiene bastante agua casi llenó el tubo de agua no tuviera agua así le faltó y un solo fue a sentar adentro te asustó tembló si fue como a media iba está nuevo lazo por eso estira no se quedó así vaya que no se esposoló todo sino para sacar cuesta ajá ya sacaban el clavo le pido todo el no presuría ese lazo entonces quiere eso delgadito entonces pero todavía le dije que apretar otro poquito más no hombre ahí se va yo no vi vos te sigo corriendo va a este lado ya estaba muy a la mitad ya aquí de este lado estaba bien estaba hasta bajito y por eso que él dijo que no 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 hay que ir a acomodar va hijo entonces hoy sí ahí sí se quiebra el otro sí se quiebra ¿cuál? si se va otro sí se quiebra porque cae encima los dos se van entonces vamos a jalar tengan ahí se va a bajar el señor ¿verdad? sí hoy te va a bajar el señor solo dándole cuidado ahí va bajando se van a bajar a él hay que ir por acá para ahí no lo busca solo cayó abajo ahí ahí está bajando ahí está bajando no le dan miedo ahí se mueve yo he hecho agua por si cuando ya llega entonces se me va el estabilizador también ya no pues ahí está ya ya hasta luego allá está vamos a ver ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está entonces ya pues él ya está ahí abajo va a acomodar lo que es eso ¿no se quiebró? ahorita voy a bajar creo que me iba a bajar yo preguntar en el lodo si se quedó enterrado se quedó enterrado casi llenó el tubo de agua sí tiene bastante y bien dije yo al meter el primer tubo casi se llena de agua sí es para mañana no se muestra sentado con todo un medio que tenga ya no se quiebró no se quiebró pero está bien ensartado quién lo mueve se ensartó entre los unos cuatro híjole y ahora le vamos a pasar le vamos a pasar los lazos y solo amarran los allá ve se vuelve ahí para moverlo sí para levantarlo permítame den ninguna vuelta ahí con una vuelta que le den o dos vueltas para la manilleta para levantarlo ya ya muy bien dos vueltas si dos vueltas aquí les dio miedo mucha tembló tembló la tierra cuando unos chiquitos cuentados pues si está como unos cinco quintales o seis quintales algo así hay que pasarle el lazo este se va a ir a Mateo porque los kites resbalan se resbalan los kites a usted se los resbaló ese día se va a ir se va a ir y le pasa la tirita chiquita la de la cubeta ahí le está bajando mario el rotino como esto hay que amarrarlo también por acá por acá que amarrarlo pero importante que yo le dije que la apretara más elazo y no está bien con eso lo que se huele para abajo se sobó más que todo él no lo va a exaltar porque duele el nudo si cuando le cae uno allá arriba también abajo le cae una piedrecita duele duele con el mismo lazo le hubiera dejado ir otra vez por eso cae en asteroides vamos si cae solo pero si ya empezó la respuesta ahí meteorito 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 antes de la nena yo creo que se duermeó se duermeó la buraco está en la cama la silla se quedó ay Dios ay que le subieron su amar se alcanza a ese lado bien pero mejor vamos a hacer esto mire pues oiga solo haga una soja a un lado y luego pasa al otro para que haga al otro lado y pues lo amarra un solo como si mire pues mire aquí arriba ahorita acaba de poner este lado el lazo el pequeño yo que solo con este no va a soportar no va a soportar ¿por qué? va a reventar el lazo aguanta va pues ahí se va a quedar usted abajo yo que me voy a estar para acomodarlo si usted se va a estar agarrando a ese lado de aquí arriba no tiene pena trae el palo no se quiebra no se quiebra está verde aquí está bien levanta ya 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 con el otro porque se baja hay que hacer más precaución hay que hacer más precaución porque ahí sí se esposola como cae de cemento con cemento es porque cayó en el agua fue que lo ayudó y el lodo que hay abajo hay lodo hay lodo porque donde yo me metí a escarbar y se ahúa y se hunde el pie hice aquí una piedra así y metí la mano ahí un poquito para abajo dije yo no meto mi pie me hundo bien yo para los ondas yo soy mi agosto ya le digo a este que si el lodo me hubiera llegado hasta aquí ya no me animo a meterme ya y donde le llegó primero cuando me metí me llegó aquí en la rodilla y donde ya no se anima donde me fue llegando hasta aquí hasta aquí me llegaba antes de bajar ya no quiso ya usted no él dijo que ya no porque como ya ahí queda me dijo imagina que le llegue más de la cintura ya da miedo ya ya porque de repente que se aguaga de un solo y no está el lazo para jalar se va se va va a salir al río allá ¿dónde? va a salir al mar si está en la playa te cojate comiendo pescado con su plato pescado muy bien entonces ahorita vamos a bajar a Chico porque él tiene que acomodar debajo Chico no se anima le da miedo se da más ya Chico también quité porque está muy agua hay mucho se resbala yo tengo miedo que se acerque aquí porque él mucho se desliza se desliza va no tiene precaución más que todo luego se llega ahorita entonces que mi idea es dejar un tubo más alto porque si lo dejo alas así con el patojo se van se van que va Chico y la mayoría un tubo más lo dejo Magalí la metí cuando llevaba como tres tubos de alto se anima a meter no le da miedo ya jalar va muy bien tengan ahí se van a jalar pero ojalá que soporta falta todavía solo nomás para que se van se van ahí sostén ahí tienen cuidado cuando ya no quieran así sostenerlo pues lo sueltan aquí va lo duro no le da queda si la juguete no aguanta no aguanta no aguanta no aguanta no aguanta si queda ahí pues no queda bien vamos a ver si la juguete tiene mucha agua lo que aguanta el agua si puede que hubiera en seco si no si no le da el agua no le desliza no le desliza bueno amigos nos vamos nos vamos nos vamos bueno amigos llegamos al final con este video así es adiós así es adiós chicos gracias así es